No menos de una semana esté resuelto el quitarle el derecho de antejuicio a Blanca de Stalin. Y digo esto porque hay elementos de juicio. Pero va a tener que ser rápido, no va a aguantar la presión de la prensa. ¿Cuánto tiempo debería ser rápido? Unos 15 días, 8 días. De espacio que precisa, 15 días, 8 días, 10 días, creo que serían suficientes. Correcto. Bueno, las declaraciones de los diputados, todos dan un margen de una semana, dos semanas para definir el informe o terminar el informe de la pesquisadora. El diputado Marvin Orellana dice de espacio que precisa. Esas son las declaraciones de los congresistas y el sentimiento que hoy, este día, se sentía en el pleno del Congreso. Preguntaba un seguidor de redes sociales, si se le retira la inmunidad blanca a Stalin, ¿tendría que renunciar? No. Lo que pasa es que... No, no tiene que renunciar. La pelotita le cae a ella. Otra vez una decisión de ella, pero estrictamente no tiene que renunciar. Ajá. Y ya tenemos un ejemplo. Es que vean, otra vez recordemos los dos precedentes, el de Charchal y el de Vladimir Aguilar. Diferentes, ¿eh? Sí, porque uno sí renuncia a entrada. Ajá, Vladimir Aguilar, cuando ve que el proceso empieza a caminar, él dice, no, yo no me voy a someter. Él no se quiere someter al Congreso. Y el otro le pide permiso. Ajá, y en cambio a Charchal pide permiso. Le levantan el antejuicio. Que esto me lleva a otro punto que también hay que recordar. Que le quiten el antejuicio el lunes no quiere decir que el martes vayan a proceder judicialmente contra la magistrada. Simplemente, cuando le levantan el antejuicio, el MP y la CICIG ya tienen luz verde para ampliar la investigación preliminar. ¿Qué es lo que pasó con Charchal? ¿Qué es lo que pasó con Charchal? A Charchal le quitan el antejuicio a principios de mayo. No pasa nada durante mes y medio, dos meses, y un día el juzgador cita a Charchal para presentarse ante el juez. Y en ese momento la CICIG y el MP le cambian la tipificación de delito y dice, mire, fíjese que yo había pedido permiso para investigarlo por, en su momento creo que era tráfico de influencias. Pero investigando y ampliando la investigación, me topo con que, yo creo que encontré más que tráfico de influencias, yo encontré tantas relaciones con miembros de las estructuras de corrupción que yo le quiero añadir el delito de asociación ilícita. Por eso les digo, también ese tiempo entre un eventual levantamiento del antejuicio y lo que viene después, también le permite a los órganos de investigación ampliar la investigación. Y sobre esa ampliación pueden decir, bueno, yo encontré indicios para pensar que sí, que la denuncia original que yo tenía estaba enfundada y pido que se judicialice. O me doy cuenta que encontré más de lo que yo había creído que había. Creo que es lo que va a pasar en el caso de Stalin. Creo que, aún sin haber empezado la, sin haber quitado el, ya se encontraron otros casos. Y nosotros los hemos reportado aquí. Pero, ¿cuál sería la sugerencia? Renuncie. Porque queda en una posición incómoda la magistrada. Es una posición muy incómoda. Sin inmunidad. Y pone a toda la corte en una posición incómoda. Suficientes problemas tiene la corte en estos momentos con gente que no llega a las reuniones y termina los documentos firmados por los que no llegaron a las reuniones. Y es que, a ver. Ya tienen problemas serios la corte. Renunciar es la opción de Stalin. Porque se está desgastando la corte. Recordemos un dato que creo que no lo discutimos con la profundidad de vida. Y aquí sí ya vamos a no hablar no tanto de la pesquisidora y lo que haga o no pueda hacer la pesquisidora, sino ya del caso de la denuncia en sí misma. La denuncia, básicamente, está fundada sobre el hecho de que hay un audio en donde el juez graba a la magistrada Stalin, pues, ay, pidiéndole que mire, que por favor, que mi hijo, que sí, que es una medida sustitutiva. Pero hay un dato que no hemos mencionado a profundidad. Es que el juez Ruano es un juez suplente. ¿Cuál es la importancia de que él sea un juez suplente? Bajo el modelo actual de administración del sistema de justicia, la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de designar a los jueces suplentes de los casos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la posición de jerarquía efectiva que una magistrada Stalin puede ejercer sobre el juez Ruano? Muy fácil. La próxima vez que se abra una vacante en Petén, voy a decir, va, pues, juez Ruano, vayas a Petén. O a la próxima vez, ¿sabe qué, juez Ruano? Usted que es suplente, mire, ahora de Petén me lo voy a jalar a Santa Rosa. Es decir, hay una discrecionalidad muy fuerte respecto de cómo la Corte puede mover al juez. Entonces, eso era lo que le daba a la magistrada Stalin una posición efectiva de poder. Un rango de dominio, digamos. O sea, porque, a ver, el hecho de que sea magistrada la Corte Suprema de Justicia versus un juez, en este caso de instancia, en el diseño no debería haber relación jerárquica. En la práctica, el poder jerárquico que hay es que esta corte de esos magistrados le pueden decir a ese juez, mire, juez, a ver, usted que vive en Guatemala, de Castillo lo va a mandar a Petén, por no haberme hecho caso. Entonces, esa es la posición de subordinación que existía en ese momento entre Ruano y Stalin. Donde se acentúa el tráfico de influencias, cuando ella llega y le solicita. Por eso le digo, porque ella puede, por eso le digo, esta es la posibilidad de que ella promueva una decisión administrativa de la Corte en detrimento del juez Ruano. Y mira qué significa lo que estás diciendo. Trabajando en la Escuela de Estudios Judiciales, conocí muchos casos de jueces que eran castigados, de jueces que eran mandados a Playa Grande, de jueces que eran enviados a donde habían linchado jueces anteriormente o habían salido descalzos, apedreados ahí porque la comunidad, y ahí era donde enviaban a los jueces. Hay una discrecionalidad en ese campo y los jueces de, digamos, jueces de paz y todo esto han presentado, y la Asociación de Jueces y Magistrados ha presentado denuncias, ha presentado quejas de esa discrecionalidad que estás diciendo porque precisamente, aquí lo estamos viendo, Stalin versus Ruano. Pero que este ente puede decir, puede decidir las posiciones de unos. Y cuidado porque juega también inverso, puede premiar a otros. Que le hagan caso. Que le hagan, digamos, a los obedientes, a los obedientes los premia y a los que no convenga los castiga. El juez hizo lo correcto, el juez, patas, ¿para qué te quieras? Se fue de Guate. Recordemos un caso, por eso le digo, antecedentes que son precedentes. Claudia Escobar y en general ese grupo de jueces y magistrados que denunció la elección de esta corte. ¿Qué ocurrió? Particularmente ese grupo de magistrados que era Claudia Escobar, Patricia Gámez, y se me va el nombre de otras juezas, cuando asume la corte, le dice, a ver, pues, jueza Gámez, usted que su juzgado estaba en Santa Rosa, a ver, yo la voy a mandar. A María Cristina Fernández. María Cristina Fernández está ahí. Pero la jueza Gámez es el caso particular que me coloque. Creo que ella estaba asignada a Santa Rosa y de la noche a la mañana la nueva corte dice, ¿sabe qué? La voy a cambiar a Huehuetenango. O sea, esa discrecionalidad de que a mí de un plumazo me puedan cambiar la zona donde yo trabajo, en detrimento, obviamente, de mis condiciones laborales, de mi relación con familia, incluso hasta la situación de seguridad, ese es como el poder efectivo que puede usar la Corte Suprema respecto de los jueces de instancia. Y el segundo, este es un caso que también me pareció bien interesante, porque creo que no se ha reportado con la profundidad del mismo. Hace poco me enteré que el juzgado B de mayor riesgo, que era el del juez Miguel Ángel Gámez, tuvo limitaciones de papel. O sea, no le estaban asignando papel de la proveeduría del organismo judicial. Entonces, ¿qué pasa si un juzgado no tiene papel? No puede emitir sentencia, no puede resolver. Entonces, una forma, como de forma, o a través de un instrumento administrativo, yo le puedo meter zancadía a un juez. A todo un proceso. A todo un proceso, porque si el juez no tiene papel, ¿qué va a hacer? Esa es otra vez, por eso les digo, son esas formas administrativas, esas sutilezas administrativas que se utilizan para doblar el brazo de los jueces. Y esa capacidad de tratar, solo con el hecho de que se pueda tratar de doblar el brazo, es hoy atenta contra la independencia judicial. ¿Qué sostiene a Blanca Stalin en la Corte Suprema de Justicia? Para mí tiene una posición insostenible. Ya solicitó en su momento permiso dos meses sin voces de salario, ya pasó esa ola, luego viene esto, salen a luz algunos hechos que no son del todo claros, se le señala de interferir en el procedimiento del pleno de la Corte y hacia abajo. ¿Qué sostiene a Blanca Stalin? El cuero. A estas alturas, en realidad, no creo que los magistrados, y aunque le apoyen los magistrados, pues, colegas, no creo que ese apoyo sea ahorita para ellos ni conveniente, ni que sea lo mejor para la Suprema, institucional, de manera institucional. Entonces, es la capacidad de ponerlo más, dije cuero, pero ponerlo más elegante, es resilience, ¿verdad? Es la resiliencia que va a tener, o sea, el aguante que tiene, pues, pero no veo más apoyos. Porque si eran esos grupos que están ahora, ahora que hay elecciones en el Congreso, que los grupos, bueno, en el Colegio de Abogados, los grupos se activaron otra vez, no creo que ningún grupo quiera estar cerca. Porque ahora es donde no hay que estar cerca. Pero no creo que haya cobro de favores, porque aún ese cobro de favores también tiene sus límites, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una... Ojo que tiene al hijo, ¿ya? En el caso del Seguro Social PISA. Y el hijo es, al final, el que entra en la influencia sobre la decisión que se va a tomar sobre el hijo, o el juez va a tomar sobre el hijo, es el que la pone a ella en esta situación bastante complicada para ella. Y bastante complicada también para una Corte Suprema de Justicia, que ya tuvo Vladimir, que ya tuvo Charchal, que ahora Stalin, y no sé qué más va a venir. Pero hasta entre ellos mismos están... Y con la sombra del rey del tenis ahí, ¿no? De haber ayudado a integrar a alumnos. Se están poniendo demandas en el NDP. Hay una pregunta que nos hace Diego Valdemar, que me parece interesantísimo, porque nos permite hacer un análisis sobre el antejuicio. Y las... Que él preguntaba, bueno, ¿cuáles son los indicios que se pueden tomar para construir un caso como este? Y si esos indicios no constituyen una violación al mismo antejuicio. Vean. ¿Indicios qué son? Una denuncia. Las pruebas o las posibles pruebas que sustentan esa denuncia. Por ejemplo, fíjese que en este caso hay una denuncia del juez donde dice, mire, la magistrada me habló y me dijo tal y tal cosa. Y aquí está la grabación. Y aquí está la grabación. Y aquí está la transcripción. Y aquí está todo. No es un testimonio. No es mi palabra contra la tuya. Otro indicio es, qué sé yo, tal vez hay algún registro de la reunión. No sé si le tomaron datos al juez al momento de llegar a la oficina de la magistrada, o si al juez le llegó una invitación para la reunión por correo, qué sé yo. Pero, por ejemplo, aquellos registros, por ejemplo, a la entrada y salida de la gente del palacio para ir a ver al presidente, donde están los registros y quién entra y quién sale. Los indicios en este caso son la prueba documental material que sirve para constatar lo que dice el juez en su denuncia y obviamente lo que sustenta la misma. La segunda pregunta es la que me parece más interesante y es si recabar indicios no viola el antejuicio. Vean, la pregunta es interesante porque durante muchos años el criterio que imperó en Guatemala era esa lógica circular, que las cortes... Perdón, pero ellos no tienen que recabar nada. No, 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 pero la lógica circular era lo siguiente, por ejemplo, las cortes venían y decían, en este caso, es que haberla grabado es ilegal porque ella tiene antejuicio. Entonces muchas cortes daban como válido esa idea, que es decir que todo lo que se recaudaba como... Era simplemente intocable. Era intocable porque la lógica que imperó durante muchos años era que toda la prueba que se podía recabar para sustentar una denuncia contra un funcionario era inadmisible porque ese funcionario tenía inmunidad y la inmunidad, bajo esa lógica, impedía la investigación preliminar. Entonces se genera una lógica circular. Sí, pero esa lógica es falsa porque la inmunidad de ninguna manera tiene que cubrir un delito. Pero déjame terminar la historia. La lógica circular es si todos esos indicios yo los declaro inadmisibles, ¿cómo voy a poder pedir un antejuicio? No había materia. ¿Por qué? Porque se genera esa lógica circular. Ya. A partir del 2013-2014, la Corte de Constitucionalidad empezó a cambiar los criterios del antejuicio. Y entonces lo que empezó a permitir lo que se conoce como la investigación preliminar. Que básicamente dice, a ver, si hay una grabación en donde se está grabando una posible comisión de delitos y si hay un registro que es público que dice que el juez llegó a la oficina de tal y tal, yo no estoy investigando. Eso ahí está. Eso ahí está. Y eso es profundizar la investigación. Sí, eso es todo lo que tiene que hacer esto. El desplantar la inmunidad. Y Julio Nerón sigue el MP y se abre la investigación y seguimos a lo siguiente. Pero hay la lógica que usó CEC la correcta en la comisión de un delito, en la petición de... Porque aquí hay abuso de poder también. Hay un abuso de autoridad. Llamo a la magistrada que le pide al juez suplente que por favor tenga consideraciones para su hijo. Sabiendo que está en una posición de dominio. Hay otra pregunta también. Y eso es también una consideración que no tiene que echar en saco roto la... Pero todos estos... Y aquí sí la petición al MP es que por favor hagan bien el caso, porque van a ser citados y van a tener que presentar el caso. Hay una última pregunta. Hay una pregunta que dice si el informe de la pesquisadora es vinculante para el pleno. No, no. Realmente la... A ver, un juzgado, la comisión pesquisadora, un juez pesquisador dice después de que yo hice mi pesquisa, llegué a la conclusión de que uno no es denuncia espurria, no es denuncia motivada por fines políticos, los hechos son verídicos y pareciera que pudo haber cometido un delito. Sobre eso yo recomiendo levanten la inmunidad. Pero la siguiente votación, que en este caso la tiene que hacer el pleno del Congreso, es una votación 100% política. Lo que sí tiene es que ya, a ver, el peso... Con el elemento de la... De la comisión. Porque si la comisión está recomendando levantarle el antejuicio, que venga el Congreso y que vote no a levantar, eso sí sería... ¿Qué podría pasar? Podría pasar, pero... Es una posibilidad. En el Congreso todo es posible. Pero imagínate, pero ahí... Y este es mensaje para la pesquisadora. Ahí aplaudiríamos a la pesquisadora. ¿Y a quién le caerían las piedras? Al pleno del Congreso. A los 158. Y luego también hay tretas. No, a los 153, porque los 5 se salverían. Tretas de tretas, porque parece que el antejuicio se levanta con 105 votos. Entonces, las tretas que hacían con Moto Pérez era que se salían y entonces llegaba a 101 votos. Entonces, quedan en ese limbo en donde no se improbaba, pero no se alcanzaban los votos. Y por eso recordamos aquella bahía en donde los manifestantes pues garantizaban el acceso de los diputados al pleno. Bueno, vamos a un corte. Regresamos con una nota de duelo. El Partido Patriota llega a su fin. Así que esperamos sus comentarios. Bueno, hay aplausos de parte de Sara Rosapeta. Esperamos sus comentarios con la etiqueta SF Pesquisidora. Volvemos.